¿Cómo podemos los docentes modificar la asignación de un contenido, de un cuaderno que previamente ya se le ha puesto a un grupo? Si queremos modificar determinados parámetros. Para ello se accede también desde asignación de contenidos y configuración. Una vez que estoy aquí, yo sigo trabajando ahora en el laboratorio virtual de matemáticas, donde tenía dos asignaciones, una de colección de números y otra de evaluación diagnóstica en secundaria. Y puedo modificar esa asignación por dos vías. Por ejemplo, si quiero modificar el número de estudiantes que hay incluidos en cada cuaderno, que van a trabajar cada cuaderno. Lo hago desde el busto, que lo tengo aquí. Este me indica que la colección de numeración para primero lo están trabajando cinco alumnos. Y este de evaluación diagnóstica lo están trabajando dos. Pues bien, si quiero modificar esa asignación para incluir o quitar a alumnos, pulso en el busto y ya tengo la opción de asignar o desasignar. Por ejemplo, puedo agregar a todos. Había en principio solo dos. Ahora he agregado a toda la clase. Desde aquí también podría bloquear o desbloquear el contenido, que ya sabéis en qué consiste. Otra opción que nos permite modificar parte del contenido. En esta ocasión, parámetros de aprendizaje. Eso se hace desde este icono, donde está un librito con el birrete. Esto me permite acceder al número de cuadernos, a la colección de cuadernos que complementan a su vez esa colección de numeración. Y si yo quiero cambiar la configuración de aprendizaje de cada uno, lo puedo hacer desde el birrete. Accediendo al birrete, me van a aparecer diferentes parámetros que puedo configurar y que veremos en otros videotutoriales. De esa manera, puedo modificar contenidos que previamente ya han sido asignados. Gracias.